horóscopo de cáncer para hoy martes 5 de octubre de 2022 aprovecha ahora para hacer cuentas y organizarte cáncer así todo marchará mejor podrías tener problemas con el dinero si no te controlas un poco más este día tu intuición te proporcionará éxitos en el trabajo sigue tus propios impulsos en tu entorno laboral cada vez habrá mejor ambiente estarás a gusto si te sientes en la lejanía de alguien no dudes en acercarte con amor resultará si vigilas tus cambios de humor verás como la gente cercana te responde bien necesitas alicientes nuevos en tu vida para animarte y puedes encontrarlos deberías deshacerte de las cosas que no te sirven o que te condicionan si te mantienes firme en lo que haces alcanzarás tus objetivos sin problemas puedes tener alguna molestia física pero no será grave no te preocupes estás con bajada de defensa si tu organismo no responde como quieres descansa lo notará tu salud recuerda entrar en videntes puntocom donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario